hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo desde nuestro canal y oh my god pao polán anoche estuvo dejando una serie de historias en su cuenta de instagram que tiene preocupado a muchos pero muchos pero muchos seguidores no ella en primer lugar puso la historia que dice no sé quién soy y de fondo cuando hay una foto de el cielo y en una historia que está la cara de ella donde se ve el ojo murado dice otros en catar y otros en el hospital por culpa de otras personas gracias por cuidarme truchitas luego pone una foto que dice estoy encerrada en un hospital en contra de mi voluntad ni por alta voluntaria me dejan ir luego pone una foto que dice anhelo irme con ustedes y pone dos maripositas que están revoloteando en el cielo y ustedes saben que ella el año pasado este perdió sus gemelitos y ahí puso la historia alguien que me aconseje o sepa de estos temas para que me dejen ir me separaron de mi esposo un abogado los policías agresivos amenazan con quitarme mi celular no cometí ni cometimos algún delito o algo ilegal necesito ayuda bueno cabe recalcar que en la foto que dice que estoy encerrada en el hospital en contra de mi voluntad a ella se le ve el ojo este morado por completo como que la han golpeado después dejo las siguientes historias que se las voy a poner a continuación ya voy a salir tengo la garganta súper irritada porque venía gritando y me golpearon me golpearon tan fuerte que tengo tinnitus en este oído que no se me quita y quedé con visión borrosa de todos los golpes y no dejan subir a mi esposo a la ambulancia yo estoy hasta la ciudad de méxico quieran me estaban atendiendo estaba sola en un consultorio muriéndome de frío porque yo vengo desde sacantepec y vengo insurrecito y en la escrita y yo quería llamar a alguien para que me ayudara pero se metieron luego luego los policías así súper agresivos a decirme no usas el celular te lo vamos a quitar no te puedes ir y si intentas hacerlo te vamos a dar la fuerza es un hospital no es una prisión yo no hice nada ni siquiera así con mi ojo todo morado ni siquiera necesito necesito atención médica yo puedo atenderme sol me hicieron como tipo tortura porque todo el camino de la ambulancia no me prestaron el celular para que yo le pudiera hablar a mi esposo quiere decirle qué iba a pasar a dónde iba a ir porque ni yo sabía y yo no sabía dónde estaba él no tenía comunicación porque no sabía yo me quiero ir y sabía que es lo que me voy a regresar en la misma ambulancia por protocolo a las personas que me hicieron todo esto que yo sé que van a ver esto no voy a perdonar nada no van a contar con verme nunca más que yo hice todo cuando lo tuve todo y que es muy injusto pero esas personas jamás jamás me las voy a volver a aceptar en la vida imagínense están aquí un buen de doctores residentes y yo estoy aquí todo una pinche paciente sola desahuciada bueno debería estar como ellos se bajan y esas son las historias que ella estuvo dejando que está llorando se la ve realmente mal a lo que da entrever al final de estas historias es que ella conoce a las personas que le hicieron esto ya que dice que no la van a volver a ver y que nunca le perdonarán lo que le están haciendo en redes sociales hay muchas muchas especulaciones desde que la familia la está internando en contra de su voluntad de que algo está pasando ya que Sergio no la ayuda Sergio es su esposo y pues hay muchas muchas especulaciones fui a las redes sociales de Sergio y él no ha puesto absolutamente nada bueno basado en lo que ella dijo que la tienen privada en pocas palabras de su libertad y que ni siquiera le dejen firmar su alta voluntaria la abogada Marce Torres hizo un reel explicando en forma legal qué es lo que le están haciendo o cuál es la ilegalidad que le están cometiendo a Pau yo porque yo vengo desde Zacatepec a las personas que me hicieron todo esto porque yo sé que van a ver esto no voy a perdonar nada te explico legalmente hace unos momentos por redes sociales Pau la cuñada de Yuya denuncia haber vivido violencia física y abuso de autoridad con fundamento en el código penal de la ciudad de México artículo 282 tenemos el delito de abuso de autoridad pues Pau manifiesta haber sido trasladada a la ciudad de México donde sufrió un uso legítimo de la fuerza pública pero con fundamento en el código penal de Morelos donde ella manifiesta haber estado cuando sufrió la probabilidad del delito de violencia familiar pues alguien cercano a su círculo generalmente familia fue quien la agredió físicamente este delito en Morelos se persigue de oficio y se da cuando un miembro de tu familia realiza actos de poder u omisión intencionalmente dirigidos a dominar, someter, controlar o agredir de manera física en este caso la autoridad aunque tú no se lo pidas tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para salvaguardar tu integridad física y psicológica no dejan subir a mi esposo a la ambulancia yo estoy hasta la ciudad de México romper el círculo de la violencia no es nada fácil bueno eso fue lo que nos indicó la abogada Marce Torres no hay mucha información al respecto más que muchas especulaciones alrededor de todo esto no es la primera vez que ella se la ve con un golpe ya anteriormente creo que hace meses atrás también pasó lo mismo no se sabe absolutamente nada pero esperemos que al momento se encuentre bien voy a estar pendiente de las redes sociales para tratarlo de mantener al día estén atentos en mi cuenta de Instagram en el que apenas tengo una información les estaré subiendo un reel por allá en pantalla les aparece mi cuenta de Instagram toda la fuerza y todo el apoyo para Pau Polain no es nada fácil lo que ella ha estado viviendo este último año en sí desde que perdió su gemelito y la verdad que da mucha mucha pero mucha pena verla cómo se encuentra con ese golpe en el rostro en este video bueno como les dije les mantendré al día de toda esta situación y muchas oraciones para Pau y su familia y la verdad que se la ve muy mal y espero que después de todo esto busque también ayuda psicológica para superar todo este mal momento pero bueno mis consentidos sus opiniones por favor con respeto por lo pronto se ha sido todo por este video informativo del día de hoy si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no, 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 no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Comán no te vayas a olvidar que no hay mejor forma de escuchar la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos